Música Si olhar los mis ojos verán O que tiene un corazón Y el brillo de tu amor Que no ve de tatu Y el más puro sentimiento Y no pensamiento De tu cuerpo No me dio No me saño De tu amor Vos y yo Esa llama que quema Te llama Para beber y apesar Vos y medio Para eso hay que duro Que preso no me regasta Quiero ser tu teso Me da todo el techo Y entrego Soteo Que en tono se remo Su amor Vos y yo Me tiza en tu alma Fondo en tu mesa Y yo voy a desventar Y yo voy a desventar Los misterios de tu corazón Vos y yo voy a desventar Vos y yo voy a desventar Claro que es ser feliz Y yo voy a desventar Que se llama Que quema Y te llama Para beber y apesar Vos y yo voy a desventar 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 Los misterios de tu corazón Vos y yo voy a desventar 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 Vos y yo voy a desventar